de la publicidad. Bueno, hasta ahí te banco, pero ahora tenés tu propia agencia, papá. Ahora sos publicista. Y me tengo fe de tinta. Por ahí marcho. Pero Elvio me sorprendió. Me quiere seguir pagando el sueldo por seis meses con una condición. Si me va mal, tengo que volver a punto. Bien, no te quiere largar. Se ve que le servís. Vos, no seas malo con el tipo. Gracias a él entré en la publicidad. Y ahora, ahora te estás convirtiendo en el lápiz armado de la oligarquía. Una parte de la conversa ahí con Tinta Brava. Es muy ácido Tinta Brava a veces. Es bravo, ¿no? ¿Cuándo apareció el Tinta Brava? ¿Cuándo te empezó a quedar eso? En realidad es del año 82, porque censuran toda la... o el 80% de la letra. Y cuando yo salgo de la comisión de censura y voy al boliche a mostrarle a los muchachos, había un muchacho que le decían en Milonga, lo cuento de esto en el libro, que mira toda la letra tachada con rojo, te tachaban, te ponían no en rojo, así en toda la letra. Todos los muchachos callados. La letra arriba del mostrador del boliche, además, película, ¿no? El tipo mira y me dice, ¿qué querés, flaco, si andás con la Tinta Brava? Y yo a los dos días voy a registrar la letra a Gadu, después que nos aprueban lo que hacemos de nuevo y todo. Y nunca había ido yo a Gadu. Era la primera vez, porque en el 81 no fui. Y me dice la que me hace socio, la compañera que me hace socio, me dice, ¿seudónimo? ¿Cómo seudónimo? En aquella época se ponían seudónimo. No sé por qué. Hasta el día de hoy. ¿Vin te acordaste? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy te lo piden. Y yo dije, si querés pensarlo, después me lo decís, no, no, no. Y ahí me acordé en Milonga. Digo, Tinta Brava. Qué maravilla. Quedó ahí. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Contanos un poco cómo fueron esos momentos que tuviste que irte del país en la época de la dictadura. ¿Cómo escapaste? ¿Cómo tuviste que irte? ¿No escapaste? No, 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 yo no escapé. ¿Cómo fue que tuviste que irte? O sea, fue una sucesión de hechos. Yo venía de trabajar de militar en la agronomía, porque era estudiante de agronomía. Después de trabajar en ANCAP en la refinería, de hacer la huelga. Me habían prohibido dos discos con el Patria Libre. Me habían prohibido salir en carnaval con las ranas. Con las ranas. No era directamente... Me habían puesto una bomba en mi casa. Todo esto está contado en el libro. No era directamente conmigo, pero era conmigo, obvio. Y decidimos con el Choncho Lázaro Rosario, su hermana, que era mi compañera y nos casamos para eso, para irnos, en el año 75. Y Serrana, que era la mujer de Jorge. Y el flaco Ferreira, Eduardo Ferreira, que le mando un beso en donde esté, que anda por España viviendo, se quedó allá. Y ahí nos fuimos los cinco para Madrid. Después anduvimos por París y por toda Europa. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? Y todo magia. Después que pasan los años y vos mirás para atrás, solo te acordás de los momentos buenos. Los momentos malos se transforman en buenos. Haber estado preso tres, cuatro días en una cárcel de la calle Leganitos, en España, no sabiendo si nos iban a dejar adentro, si nos iban a echar. Porque la policía de Franco estaba limpiándolo, como llamaban ellos, a todos los rojillos. Porque se estaba por morir el dictador y tenían miedo de lo que pasara. Está también contado todo lo que pasó, para mí, vista en España en ese momento, en el momento de la muerte de Franco, de la vuelta de la democracia. Y después, bueno, Europa, deslumbrado por Europa, pero también entendiendo que la verdad sigue estando en esas tierras, en el sur, en nuestra América mágica. Y ahí volví, y después de un tiempo sin hacer más que jugar al básquetbol y trabajar, y una cosa muy importante, tener mi primer hijo, el Felipe, me metí en la murga. Me metí a afundar la falta y resto, con una cantidad de locos. Hoy conversábamos detrás de cámara que en conversación, o donde sea que empieces a tratar de tener un diálogo, siempre terminás hablando de la falta. Termino hablando de la falta. En mi vida es como que empezó, es como un hilo conductor, y terminó, o sigue, transcurre, con los aconteceres de la falta y resto. Vostarías que me contaras esa anécdota, que seguramente la contaste en el libro. Sí. ¿Cómo nacés como letrista? Sí. Y una figura emblemática que cuando llega a la murga, ¿cómo llega a la murga? Claro. Increíble. Sí, yo no sabía que era letrista. En realidad fue Ovidio Cabal, que después de escuchar mis letras, me dijo, no vamos a buscar a nadie. Primero fuimos a buscar un par de personas, fueron los que escribieran y escribieron cosas que le gustaban más a la murga lo que yo había escrito para probar. Pero el que definió la historia fue el Canario Luna, que vino a la falta un día de reyes, lo trajo Ovidio Cabal también. Como verás, un personaje muy importante para la falta. Tanto el Canario como Ovidio Cabal, que desde el anonimato casi, fue germen fundamental de esta historia. Presidente de Fénix en aquellos años. Presidente de Fénix en aquellos años, en Tito Cabal. Y bueno, y el Canario que me dijo, escribite un cuplé, y escribí el cuplé de la pelota del Mundial, de la Copa de Oro, y se lo mostré en una mesa del boliche de la cantina de Fénix, y él y el Tito Gocio, que eran los dos carnavaleros con experiencia que teníamos en ese momento, y el Tito Gocio y el director, me dijeron, se miraron así cuando yo leí el cuplé, y me dijeron, ya tenemos letrista. Y ahí empecé a escribir. Y el flaco Roberto le puso el nombre a la murga, ¿no? El flaco Roberto, sí, esa está contada ahí, el día que el flaco Roberto dijo falta y resto, después de una lluvia de nombres, ¿no? Lluvia de nombres. Claro, el flaco Roberto, otro de los grandes gurúes druidas de la murga, digo yo, de la murga nueva, de todo esto que... Importante para la murga e importante también para tu vida. Sí, claro. Y si tuvieras que definir la falta y resto para tu vida, ¿qué es? Y uno tiene que vivir un sueño, tiene que tener un sueño. En la vida hay que tener un gran sueño. Cuanto más grande sea el sueño y más inalcanzable, más divertida va a ser tu vida. Yo quiero hacer cantar al mundo. Raúl, después del tema que tuviste de problema de salud, ¿cómo viste la vida? ¿Cómo se encontró con otro Raúl? Primero pensé que sí, ¿sabés? Después te va ganando un poquito la ansiedad del hombre de todos los días, viste, de la cotidianeidad. Cuando salí era mucho más pacífico. Es agresiva la sociedad. Somos todos bastante agresivos. No nos damos cuenta y estamos en relaciones que muchas veces nos llevan a enfrentarnos cuando deberíamos estar mucho más unidos de lo que estamos. por razones políticas, sociales, económicas, humanas, de lo que sea. Familiares. Yo ahora mismo me voy a almorzar a la casa de mi hermana que hace como cuatro meses que no la veo. ¿Cómo puede ser posible? No cuatro, pero tres meses, dos meses que no la veo, Anitta. No sé si la vi este año todavía. Y la amo. O sea, miremos para adentro cada uno y sabrá dónde le aprieta el zapato. Entonces, ese momento que vos peleás contra la muerte, que la enfrentás, como me dijo un canario en el Chuy, ¿sacaste el facón? Me dijo el hombre en las calles de Chuy. Y yo lo miro, ¿cómo? Sí, cuando vino la parca me dice, ¿sacaste el facón? Lo miro y le digo, sí, saqué el facón. ¡Ah, tu igre me dice! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Flaco, felicitaciones por ese nuevo hijo que tenés ahí, que obviamente ya lo estamos aprendiendo a mimar de alguna forma. Una cosa te voy a decir, porque nombré al Felipe que es el primero y voy a nombrar a los otros cinco. Sí, obviamente. A Soledad, que me lleva por caminos de lucha y de conquista, de amor, siempre de amor. A Leandro, el director actual de Falta y Resto. A Pedro, el mágico, alto como yo, uno 95, 15 años. A Mora, que la extraño, que viene de la Argentina ahora con la madre. Y al Antonio, que también la extraño, que está con la madre en la Argentina. Que vengan, por favor, que me muero de amor. Seis años tiene. Y a mis nietas, que las amo. Porque si no, las saludo a todos. Tengo un liobar. Claro, está bien, está bien. Hay que ponerse el día. Está lindo. Aparte, ¿cuál de las tres es hermoso? Nosotros extrañamos a la Falta y Resto, y al último integrante, mirando el teatro, el micrófono de la derecha. Estoy, si me buscás bien. Estás ahí, ese micrófono. Este 23 de febrero en la trastienda, ¿no? Mira, este 23 de febrero en la trastienda. Sobre todo, si ustedes me permiten, por la muchacha de la Falta, una tripulación inigualable. Salud. Salud, señor. Salud. Hasta mañana. Un placer, ¿eh? El Flaco Castro. Bravo. 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 Bravo.